Hoy Si yo era con mi aclarosa Todas mi alma no te deshacen Siempre hay un problema Yo estoy muy fuerte Pero si me gusta la invisible Hasta que un día nos deshacen El código secreto De tus labios y tu voz Ereguí mis pensamientos Entregasta tu corazón El código secreto De tus manos y tu amor Me va el ritmo de tu cuerpo Me deshidre y mírame aquí estoy Mi hijito No te creas que te vienes Como todos los hombres No te creas que te vienes Mis fiestas demoniadas Para contestar Yo era con mi aclarosa Mis pensamientos Entregasta tu corazón No te creas que te vienes 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 Haciéndote el amor No te creas que te vienes 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 Gracias.